Un saludo a toda la gente de Sayula que vino para acá Eso es todo banda, que se dejó caer Saludos a Melina, Juan Cachito, a Lalo Y al Rap Reyes, como no A Enquesaeta Venga, venga, un saludo a toda la gente A la gente de Capoeira Que no sé si siguen los talleres, pero ahí Pronto, pronto, sale banda Vengo de un poblado donde casi no son tantos La luna nos refleja que el sonido de los campos En ese lugar sabes que me vio crecer Allá en el viejo cerro donde quiero envejecer Yo vengo de un poblado donde casi no son tantos La luna nos refleja que el sonido de los campos En ese lugar sabes que me vio crecer Allá en el viejo cerro donde quiero envejecer Yo vengo de la tierra del café Donde la cultura representa nuestro ser Más allá de un cerro donde abundaban moscas El pueblo creció con raíz que no se enfoca Esta siembra es trabajada por abuelos Donde la cosecha es el fruto de los suelos De mangos, de guayas y de la vida misma Donde el sudor es regada como brisa De orgullo, se resume en la región No por alemán, sino por su tradición Yo en Mecas, fiestas, San Isidro y Asunción Te invito a este cerro, conoce su población Y siente, un cerro cerca del sol Donde dejo una buena, apagas el friz al corazón Las cosas son tal y como las conozco Desde los noventas lo he vivido poco a poco Vengo de un poblado donde casi no son tantos La luna nos refleja que el sonido de los campos En ese lugar, ¿sabes qué me vio crecer? Allá en el viejo cerro donde quiero envejecer Yo vengo de un poblado donde casi no son tantos La luna nos refleja que el sonido de los campos En ese lugar, ¿sabes qué me vio crecer? Allá en el viejo cerro donde quiero envejecer Yo La luna nos refleja que el sonido de los campos En ese lugar, ¿sabes qué me vio crecer? Allá en el viejo cerro donde quiero envejecer Yo Vengo de un poblado donde casi no son tantos La luna nos refleja que el sonido de los campos En ese lugar, ¿sabes qué me vio crecer? Allá en el viejo cerro donde quiero envejecer Yo Allá en el viejo cerro donde quiero envejecer Allá donde nos vamos a morir, donde nacimos, banda Porque ahí nos sembraron, ahí crecimos y vamos a morir Día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!